El niño no está en la casa. Ha desaparecido. Doy 50 pesetas al que lo encuentre o dé alguna pista. A ese niño lo quiero vivo y si no un arañazo, ¿está claro? ¿Puedes andar? Creo que sí. Pues andando. ¿Por qué te está siguiendo el capataz con tanta obsesión? ¿Qué te hizo, niño? ¿Dónde está el niño? Mucho fuego en el corazón, llena de humo la cabeza. Tú tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiando.